El sonido Cuentan que el sonido es un fenómeno físico provocado por la propagación de ondas mecánicas que estimulan el sentido del oído. Para nosotros es un cúmulo de sensaciones que no somos capaces de definir. Las armonías revolotean por las sombras de tu cerebro. Los ritmos impactan en las zonas más profundas de tu cuerpo. No te molestes en definirlo. Es momento de cerrar los ojos y abrir tu mente a nuestro universo sonoro. Bienvenido a Sounds of Grace. Muy buenas noches y bienvenido a esta nueva edición de Sounds of Grace desde Loca FM. Hoy tenemos la edición número 7 que te presentamos aquí todos los domingos desde las 12 de la noche, madrugada de lunes hasta la 1 de la mañana. Con canciones y artistazos como los que van a sonar hoy. Hoy está el programa, lo hemos preparado un poquito más oscurito de la cuenta porque ya sabes que aquí tocamos todas las ramas del house. Un poquito más underground, un poquito más comercial. Hoy toca escuchar a grandes artistas como son Mark Knight, Cannes, Lucar de Bonaire, Geist. Y por supuesto te voy a pinchar también una de mis últimas producciones, Ice Like Fire, que salió hace muy poquito con el sello Pink Star Black de Sire of Music. Y además un montón de sorpresas y artistas que tenemos preparados para toda la edición durante una hora aquí en Sounds of Grace. Desde Loca FM es momento de arrancar la edición número 7. Desde Loca FM es momento de arrancar la edición número 7. Desde Loca FM es momento de arrancar la edición número 7. Desde Loca FM es momento de arrancar la edición número 7. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está subiendo la corriente, con chingorro y atarraya, la canoa de barengue para llegar a la playa. Está subiendo la corriente, con chingorro y atarraya, la canoa de barengue para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, todo viene por su rato los paparayas. Está subiendo la corriente, con chingorro y atarraya, la canoa de barengue para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, todo viene por su rato los paparayas. Recador habla con la luna, habla con la playa, todo viene por su rato los paparayas. ¡Suscríbete al canal! 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 Está subiendo la corriente, con chingorro y atarraya, la canoa de barengue para llegar a la playa. Está subiendo la corriente, con chingorro y atarraya. la cánoa de pareja para llegar a la playa Habla con la playa, conviene por locura, son los mazalaya ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El original mix es nuestro número 5 de Sounds of Grace. Sounds of Grace. Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.